¡Buenas! Ya está aquí el reto del mes de abril de pintura. El reto que estamos llevando a cabo el grupito de amigos desde Mallorca. Aquí tenéis lo primero, tenemos los silvanes de Antonio. Antonio tiene un esquema muy particular, un esquema otoñal. Muy bonito, tirando mucho de contras. Aquí veis sus Kurnoth y vendrán sus Revenant, sus renacidos. Con esta piel tan característica roja y estas melenas de un color anaranjado, muy muy chulos la verdad. En proyecto tiene al Ariel y bueno, estamos deseándola ver en el siguiente mes a ver cómo avanza su ejército. La verdad que una pasada. El siguiente en aportar ha sido Kiko con sus escávens, donde nos aporta dos ratas ogro, señor de las bestias y la garrapulta, la catapulta escáven. Dentro de esto la particularidad es que una rata ogro tiene un brazo conversionado con un dragnaut de 40.000, porque en reglas una de cada dos ratas puede llevar un brazo trabuco y ha hecho esta conversión. Y luego veis aquí la foto de familia con lo que ha ido avanzando en estos meses dentro de su ejército. Siguiente, Iorlov, Iván, su fantástico ejército de Slaanesh con estas pieles tan peculiares. Tenéis el vídeo en el canal por si queréis ver con más detenimiento lo que ya tenía pintado. Y aquí ha avanzado con este carro exaltado de las cuchillas, una pasada. Mirad cuánto detalle, cuántas gemas, cuánto dorado. Una unidad enorme de diablillas también acabada para ampliar su ejército. Y por último, así en un montaje muy espectacular de fotografía precioso, tenéis a estos cruza de infierno, rastralmas, a los corceles estos de Slaanesh, que ha hecho un esquema muy acertado, que combina muy bien con el ejército. Y muy, muy chulo. Destaca mucho la diablilla de encima de piel morada con los colores pálidos del diablo este de Slaanesh, corcel. La verdad que muy buen trabajo, Iván. Una pasada. Seguidlo en Instagram. Siguiente en aportar, tenemos a Raúl. Raúl nos ha hecho este bonus porque le ha ido muy bien y nos ha hecho estos preciosos liberatos. La verdad que le han quedado chulísimos. Muy meticuloso, un pintor muy limpio y la verdad que le está quedando perfecto. Y aquí tenéis su ejército principal, que es Nurgle, y tenéis su aportación de este mes, que ha avanzado con una unidad más de Plaguebeaters, de portadores de plaga. Una fabulosa, fantástica y pantagruélica gran inmundicia. La verdad que pasada de miniatura. Me encanta. Mirad cómo destaca con el resto del ejército. Con sus Nurgletes de colorines, su peana súper decorada. Y la verdad que le está quedando un ejército precioso. Me encanta el estilo de pintado de Raúl. Y este ejército de Nurgle de demonios le está quedando chulísimo. Mirad cómo avanza y mirad la foto, digamos, de familia del mes. Siguiente ejército, el de Yuan, los fantásticos Nighthawn de toques tenebrosos. Qué pasada. La verdad, mirad aquí la foto de familia de cómo ya le está quedando lo que tiene pintado y lo que ha avanzado. Para empezar, ha pintado cinco Hellsweights, que también ha conversionado, ya que la miniatura no le acababa de convencer. Y ha hecho estas conversiones sencillas, pero muy resultoras. Ha mejorado mucho la miniatura. Ha hecho este esquema con colores violetas, donde las flores y las llamas destacan mucho más. Colores fríos y marrones apagados. Y para hacer este aspecto más tétrico, más gótico. La verdad que le está quedando genial. Y por último, los cuatro Glavestockers, estos Glavestrange, los Caracaballo. Donde dice que ha hecho un montón de gamberradas con el pincel, o sea, pinturil mintablando a estas miniaturas. Porque les ha hecho vitrificados, le ha dado con el aero, le ha dado un pincel seco. Todo para conseguir este efecto tan zarrapastroso como de arrastrados, como de fantasma tétrico y sucio a la vez. Pero una pasada, la verdad, muy buen trabajo, Joan. Ojito a la aportación de Valentín, que se está lanzando con su ejército de Zenge. Súper colorido. Aquí tenéis estos zangos en disco, los Skyfire o el Lichten zangos estos. Preciosos, vaya trabajazo. Cada miniatura es como un héroe, pero con miles de colores. La verdad que, qué bonito. Si me tiene toda esta pedazo de unidad pintada, vaya trabajo. Muy bien, Valentín. Y luego, para continuar y acabar con el reto, ha avanzado con estos horrores rosas de Zenge. Que están muy, muy elaborados. No es rosa y acabar. No, no, no. Aquí todo lujo de detalles, cuernos, dientes, garras. Preciosos, ¿eh? Muy, muy buen trabajo, Valentín. Te está ganando un ejército de Zenge muy bonito. Siguiente aportación, Nico, Nico Hound. Aquí nos ha avanzado con sus dos ejércitos principales. Tanto los Nighthound como los Stiarchas, los Bone Reapers. Donde nos ha avanzado con esta unidad de Harry Dance, esta pequeña línea de Mortech. Y un esquema muy bonito, sobre todo las armas de Jade. Me gusta mucho. Y avanzando muy bien los ejércitos. Los ejércitos de la oscuridad de Chema. Qué pasada. Esto es Slave to Darkness de Chema. La verdad que esquemas más acertados. Qué bonitos que son estas miniaturas. Me canso de verlas. Está avanzando muy bien en el ejército. Le está quedando precioso. Aquí tenéis una unidad de guerreros del caos. Posiblemente las mejores figuras que existan. No soy imparcial en este aspecto. Y luego la unidad de los Untamed Beast. La banda de Warcry. Que es también de los Esclavos de la Oscuridad. Qué apoteósica la colocación con ese héroe en el centro. El líder de la unidad. Que le ha quedado precioso. La romonoportación de este mes. Con este fantástico Rey Wulkin. Sobre un Terror Heist. La verdad que es una pasada la miniatura. Cómo consigue el efecto de las pieles. Resaltando sobre el hueso. Los girones de carne. Y destacable la conversión de la peana. La peana la ha quedado fantástica. Con tanta pieza de arquitectura así destruida. Y lo más gracioso es que hay un cadáver. Y dentro de todo lo que podría haber elegido. De miniaturas para poder un cadáver. Ha puesto un cadáver de otro vampiro. Un vampiro en este caso. Borkenstein. Diciendo que los Flesh Eaters. Cuando ven otros vampiros que no son de su línea. Pues mira lo que hacen con ellos. La verdad que muy muy chula. La conversión o el detalle de la peana. Precioso. Una aportación más del fantástico Kelcha. Aquí mejorando el pintado. Repintando. Retocando. O no sé qué. Haciéndole a su unidad de Nighthound. La verdad que le ha quedado muy bien el efecto de las llamas. De estos candelabros de los ChineRasp. Y la verdad que hay mucha miniatura aquí. Muy bonita. La verdad que está consiguiendo cada vez mejores peanas también. Con este efecto de piedra oscura negra. Donde resalta más el efecto faltas mal de las miniaturas de encima. Y muy buen trabajo en las Harridan. Me encanta Kelcha. Muy bien. Siguiente aportación. La mía. Aquí tenéis lo que he trabajado este mes. Que la verdad que ha habido bastante curro. Disculpad las peanas. Porque no están acabadas. Estoy esperando a conseguir materiales. Y ya me pondré a hacerlas todas de golpe. Tenéis de fondo el cartón este del Mortal Rims. Que la verdad que es muy práctico para hacer montajes, fotos y dejarlos puestos en vuestra vitrina o estantería. Muy recomendable. Y aquí tenéis esta primera unidad de Goregruntas. De cerditos de mi ejército nuevo de Iron Jau. Con este esquema de fondo amarillo y llamas rojas. Que ya se repetía hasta la saciedad que estaba entre hacer los rojos o amarillos. Y al final he hecho un mix de ambos y los he mezclado. Pues aquí tenéis los Goregruntas. Donde el fondo es amarillo y la llama es roja. El siguiente es este Goregruntas Garra de Hierro. Este antiguo héroe de Fantasy. Que lo voy a emplear como héroe montado a jabalí. Por si lo tengo que emplear o algo. Me hacía ilusión pintar una miniatura antigua. Y ya que la tenía por ahí, que mejor para hacer las pruebas de pintura de los colores. Que esta miniatura. Y así la actualizo y la meto en la peana redonda. Lo que es más pequeña siguiendo las características actuales en el juego. Pues aquí tenéis a Gorbat. La verdad que ha quedado bastante bien. Le faltan los conecitos estos del casco que no encontraba. Pero bueno, aquí tenéis una foto de la unidad. Este que veis ahora es el Megaboss. El Megaboss que en el canal hice la conversión. Con el clonaje del cuerpo y los bits sobrantes. Aquí ya lo veis acabado. Con esta pose tan amenazadora y encima de este Petrusco. Quería poner un Petrusco un poco más pequeño. Al final me pasé porque no controlaba mucho el tema de las cortezas. Está hecho con cortezas de pino. Y bueno, quedó un poco exagerado. Pero bueno, así destaca dentro del resto del ejército. Está como llamando a la guerra. Y el esquema de pintado es muy chulo. Hice unos colores así un poco turquesa. Y en verdad hay dos colores. Está pintado el fondo más clarito que lo que es la parte superior. Y la verdad que ha quedado muy chulo este Megaboss. ¡Suscríbete al canal! Por último, la foto de familia de todo lo que tengo avanzado ya de Iron Jow, donde se ven los retos anteriores, las unidades de Art Boys, que están por ahí abajo, tanto las rojas como las amarillas, las llamas que ha sido casi mi debut en Free Hunt, en mano alzada, en hacer símbolos con el pincel, y bueno, unidad de orcos antiguos que están ahí de relleno, mucho Art Boy, me he entretenido mucho pintando lo que es las líneas, que ya tengo digamos el grueso del ejército, y bueno, ya estoy con los héroes, y ya estoy, me faltan los War Chunters, poco más. Pues nada, hasta aquí tenemos el reto del mes de abril que hemos hecho desde Mallorca, y bueno, esperando para mostraros en el canal también el reto del Reino del Fuego, ¿vale? Estar atentos, seguirle, darle al like y suscribiros, por favor, que hay que hacer crecer al canal para dar mejor contenido y con más seguridad. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!